Chiquirrumba, arte manual, juegos con balón, títere, cuentos, rondas de movimiento y acción, bingos, entre otras actividades, hacen parte de la programación que organizó el INDER Medellín para los menores que se encuentran en los centros transitorios de protección. Los coliseos Carlos Mauro Hoyos y de Florencia, donde hay más de 70 niños y adolescentes, se convertirán en espacios de alegría y diversión durante la celebración del Día del Niño y la recreación. Esta programación se complementará con actividades infantiles en vivo durante todo el día a través de las redes sociales del INDER, para que los papás celebren esta fecha con sus pequeños. La programación se puede consultar en las redes sociales del Instituto.